Estoy pasando un calor igualmente y todavía no es falta. Tengo un ojo, el otro está en proceso y toda la boca, que la boca está llena de irregularidades. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo algo que me hace mucha ilusión. No sé por qué, pero me hace mucha ilusión porque vamos a tallar calabazas. Quiero que dejen muchos, muchos, muchos likes por este video. También si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de Dani. Y les voy a explicar una cosa. Estoy muy contenta porque nunca tallé una calabaza. Yo no sé si en Argentina, yo fui poco al supermercado en época de Halloween, no es que no venden de estas. Pero nunca encontré calabazas de esta forma. Entonces, gente de Argentina, díganme si ustedes vieron, porque yo no. La cuestión es que encontré este en el supermercado y era como un... ¡Ah, voy a poder tallar calabazas! Lo único malo es que las grandes todavía no habían llegado. Solo había chiquititas porque las grandes llegan como la última semana antes de Halloween. Entonces fue como un... Bueno, no importa. Vamos a hacer esto. Estuve viendo un tutorial de cómo hacerlo porque no tengo ni idea de cómo empezar. Y con Dani vamos a hacer una competencia a ver qué talla la mejor calabaza. ¿Están listos? Yo nací preparado. Vamos. Esa calabaza la elegí yo. Evelyn Dura y a Bitsi se la va a quedar ahí y ahí es como... Pero es la calabaza más calabaza de todas. Se tocó una redonda. Es un boñillo. Bueno, pará, porque primero lo que tenemos que hacer es dibujar sobre la calabaza el diseño que después vamos a querer... Dibujar. Tallar. Eso. Bueno, a ver, ¿vos qué vas a hacer? Es que quiero ver qué es lo que va a hacer él. Me da miedo. Yo me quería meter en un diseño que no sé si va a ser muy difícil. Bueno, tú inténtalo y si te sale mal, pues me reiré y ganaré. ¿Cómo que te reirás y ganarás? ¡Ay, está lindo! Ah, ¿viste? Esos dos triángulos le digo. ¡Ay, que está lindo! ¿Viste? A ver, se supone que sí que tallarlo, ¿verdad? Para, porque para tallarlo creo que me voy a tener que levantar. ¿Cómo tallo esto? Bueno, pará, pará, pará. ¿Ya lo vas a tallar? Sí. Chicos, mirad mi calabaza. Es lo más lindo que hay. Y le tengo que hacer el agujero aquí arriba. Creo que me pasó un poco con el tema complejidad y que no voy a poder hacer esto. No sé vos, Dani, ¿qué pensás? No sé, yo tampoco. Creo que lo puedo hacer. ¿Complizado, no? Sí. Vamos a intentar a ver qué queda. Bueno. Y si no, bueno, siempre tiene otra cara. Ok, Dani empezó con la suya. Dice que está muy duro. Lo que significa que yo voy a tener muchos problemas con mi... Uy, me acabo de golpear con el trípode. Con mi hermoso diseño. ¿Esto está para comer? No sé. No sé, está re duro esto, ¿eh? Esto no está muy duro. Es una piedra, ¿no? Sí. Vamos a tener muchos problemas. Mal. Hola, Frodi, ¿qué haces acá? Frodi quiere comer calabaza. ¿Ah, sí? No sé, parece. Es re complicado hacer esto. Acabo de hacer yo. Le he puesto, qué asco esto. Ahora, chicos, hay que vaciar. Él ya terminó. Yo estoy teniendo problemas y con el cuchillo. Así que dije, voy a hacerlo con un cúter. Voy a plantar un Halloween. ¿Vas a plantar un Halloween? Chicos, mirate esto. A mí me da miedo cómo me puede quedar. Porque ya de por sí con el cúter no estoy siendo muy buena, que digamos. Y huele horrible. Huele a calabaza. ¿Qué querías que volviera? No me gusta la calabaza. Qué buena idea entonces hacer este video. La cuestión es, ¿a quién me cabe una vela? No sé. ¿Le vas a poner una vela? Me cabe, me cabe, mira. Ah, mira, ¿y le vas a poner una vela? Sí. Bueno, prendió un poco la casa, ¿viste? Chicos, si llegan a hacer esto, por favor, si son menores de edad, con supervisión de un adulto. O si son mayores de edad también, por si acaso. Estoy sacándole esto ya. Le estás sacando el corazón. Sí. Uy, ¿por qué me tiré ahí? Bueno, sí. Está bien, está bien. Ya tengo el agujero, así que ahora tengo que meter la cuchara y empezar a vaciar. Tengo que decir una cosa, y es que en las películas de Calvin esto parecían mucho más divertido. Todos dicen, ah, me empiezo a juntar a tallar calabazas. Y yo estoy como una, me duelen mucho los dedos y todavía no está lleno la calabaza. Daddy ya tiene la suya terminada. Yo como que sigo intentando sacar todo lo que pueda de adentro para el momento en el que tenga que... Es re complicado. No sea tan difícil. Ok, sacamos un montón de lo que viene siendo de adentro. La culpa de la calabaza. Sí. Y la mía está vacía. Y escuchen esto, escuchen esto. Suena hueco. ¿La tuya suena más hueco que la mía? Ok, y ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer nuestros diseños. ¿Cuánto tiempo estuvimos sacándole lo de adentro? Mucho tiempo. Estuvimos como una media hora aproximadamente. Entonces yo creo que esta parte de hacer... Creo que va a ser la más complicada. Sí, y además yo me puse un diseño que no es nada fácil. Pero nada, nada fácil. Entonces lo que estoy intentando hacer es por dentro sacarle todo lo que pueda. Cosa de que la corteza esté bien finita y yo pueda pasar el putter. Pero claro, creo que va a estar bastante complicado. Yo creo que el diseño de Evelyn es el más genial, pero a la vez yo dudo mucho que lo pueda llevar a cabo. Sí, es como un... Es hermoso, pero no te va a salir, amiga. ¡Ah, Dani ya le hizo un ojo! ¡Tarán! Sí, le quedó bien además. Voy a intentar hacer mi diseño a ver qué es lo que sale. Hay que decir que es re complicado esto. Ok, estoy en problemas. Voy a empezar por la nariz. Yo pensé que tallar calabazas era mucho más fácil. No, sí, ¿viste? Es re complicado. Ok. Chicos, ¿cómo le dicen ustedes a esto? Nosotros le decimos cuter. No digo en toda Argentina, porque sé que se dice de distintas formas dentro de Argentina incluso. Pero me llama la atención, ¿cómo le dicen ustedes? Nosotros cuter. El cuter todavía no atravesó por el otro lado. O sea, tiene esto. Está buena, ¿eh? Le quedó bien los ojos al menos. Y ahora, ¿cómo vas a hacer la boca? ¡No sé! Tengo el pelo que me molesta. Tendría que atarme el pelo. Dani le está haciendo una boca enorme. Te tengo fe. Estoy hace un buen rato, pero quiero decirles que acabo de terminar la nariz. Miren, ¿eh? ¡Ah! Salió con cuter y todo. ¿Se aprecia? Sí. Es como que tiene una forma rara porque no tiene agujero. Pero, ¡eh! Tengo la nariz hecha. Y acá es cuando Dani me hace sentir súper lenta porque puedo mostrarla a la cara. Sí, sí, sí. Dani ya tiene la cara lenta. Le va a hacer dientitos. Me dijo que le iba a hacer, que estuvo viendo, también estuvimos viendo en un tutorial cómo hacer los dientitos. Yo voy a seguir ahora con lo que viene siendo, creo que, uno de los ojos. A ver si es posible o no porque si no voy a tener que cambiar el diseño. Miren esto, o sea, no sé si se aprecia, pero todos los cortes que tengo que hacer para seguir la línea del ojo. Y encima acá se me fue, así que mi calabaza va a tener una cicatriz, si es que queda bien. Es creepy, está bueno. Pero, bueno, hay que ver cómo sale esto porque el ojo es muy complicado de cortar. Yo también me la complico sola, o sea, podría haber hecho un triangulito. ¿Qué quiere Evelyn? No, Evelyn quiere hacer un ojo así todo girado. Es que Dani me dijo, ay, se parece a lo de... Puedo enseñar la mía. Ya tiene. ¿Qué hiciste? Chico. ¿Hiciste los dientes? Ya estoy empezando. A ver, quiero verlo. Sí, quiero verlo, quiero verlo. Ay, me muero. Se le están sentando para adelante los dientes igual. Como que se le salen así, pero está lindo. Ay, me encanta. Para el año 2030 tal vez yo termine mi calabaza. A mí me gusta cómo te está quedando. Ah, sí, gracias. Lo único que tiene nada más es una nariz, pero gracias. Pero es una nariz linda. Chicos, estoy sacando el ojo con mucho cuidado porque tengo mucho miedo de arruinarlo. Tipo, si arruino acá, arruino todo. Pero el que me está saliendo para vos, que no confiabas en mí. Que decías que no me iba a salir este diseño. Mirá, lo estoy logrando. Yo siempre confié en ti. Uy, casi lo rompo todo. Le dejé otra cicatriz en el ojo. Es que a veces se me pasa y no se va a apreciar ahora en cámara. De acuerdo, le voy a mostrar cuando esté terminada. Pero tiene una cicatriz acá, una acá y otra acá. Evelyn sigue ahí dándole duro. Pero lo importante es mi victoria. Dani ya lo dice y le quedó súper linda. Es muy tierna. Me parece muy linda. Tengo las manos hechas polvo. O sea, mirá mi mano derecha. No sé si se nota, pero está roja en comparación a la izquierda. Y encima tengo un calor, o sea, estoy sudando y es como, Evelyn, estás nada más tallando una calabaza. No estás haciendo ejercicio. Pero estoy pasando un calor igualmente y todavía no es falta. Tengo un ojo, el otro está en proceso y toda la boca. Que la boca está llena de irregularidades. Ay. Me corté la mano. Esto tenía que pasar. En algún momento tenía que pasar algo así, maldita ceja. Arrimele el cúter. A ver, no es para tanto porque es superficial, no sé si se nota. Sí, sí se nota. Es que no veo dónde está. Ahí está. Pero me acabo de cortar el dedo, así que me tiembla. Está tiemblando el dedo. Ah, ahí me empezó a doler más. Ok, me voy a desinfectar y después me voy a seguir. Liditos. No podía hacer un video mío si algo no salía mal. Ahí está. Está abriendo un poquito. Me voy a desinfectar bien para no tener problema. Y no sé si poner una curita o algo así o seguir así. Yo seguiría así hasta que acabase con la calabaza. Porque tiene que, como que, ¡ay! No sé por qué me arde acá. Si acá no me corté. ¿O tú crees que no te cortaste? Ah, sí, me levanté pielcita también. Geni figura hasta la sepultura. Me ardió más esta pielcita levantada que la lastimadora en sí. Voy a seguir porque encima me queda poquito detallar la calabaza. Y bueno, después me voy a poner la curita. Después de una hora y media y un dedo lastimado, Dani, podés mostrar la tuya también. ¿Ah, sí? Sí. La mía es re piola. Es verdad, está linda la de Dani. ¿Te gusta mi calabaza? Me encanta. A mí también me gusta tu calabaza. Ay, gracias. Lo único que la de él tiene es la tapa. Yo estoy intentando ponerla, pero no encaja. No sé qué pasó, que no encaja. Ahí, ahí, ahí está. ¿Por qué se cae? No sé, tiene que caer. ¿Por qué se cae? Pará, 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 que se le cae la tapa. No, pará, pará, pará. A ver, esto va así. Creo que recortaste mal o algo. Y es raro, es raro. Se me cae la tapa. Bueno, no importa, pero la calabaza en sí quedó bien. Después la pego con plasticola. ¿Ah, sí? Ay, no pude aplastar el dedo latín. No será la de la plasticola la solución más cutre del mundo, ¿verdad? Es la solución a todo. ¿Hay velas en esta casa? Sí. Pero no hay chicas, hay grandes. Ay, quería verlas en acción. Pero se puede poner. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí vamos con la vela. A ver cómo quedan. Es como un... Quiero ver cómo quedan con vela y todo. Solo intentemos no prender fuego la casa. Ok. Las velas ya están encendidas. No, una de las velas está encendida. Dani casi se quema un dedo. Ok. Le doy la segunda. Tenemos una de las velas hecha y la otra... Una de las velas puestas, perdón. Y la otra todavía no la podemos encender. Ok. Eh, hay que decir que estas cosas tipo manualidades no se nos dan mal, ¿eh? Últimamente, antes se notaba rarito. Sí, antes se nos daba muy mal. Ahora como que, bueno, va zafando más a ver cómo quedan. Ay, es que no puedo... Uy, le tiene un regolpe. Ey, está muy buena. Está muy buena. Queda muy bien. La mía creo que es muy chica. Para eso igual. No, está bien. Ay, miren. Chan, 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 chan. Son buenísimas, chicos. ¿Querés ver en un ambiente aún más oscuro? Sí. La verdad, me encanta cómo queda y estoy muy orgullosa también de nuestras súper calabazas. ¡Oh, qué emo! No sé si parece la mía a la de Jack Skellington. No sé, y la mía es como... No sé si la mía es amistosa o está medio loca. Yo creo que está medio loca como tú. Así que, bueno, chicos, esta fue la primera vez que hice calabazas. O sea, que tallé calabazas. Y la verdad es que quedó mucho mejor de lo que esperaba. Así que yo estoy muy contenta. Ahora tenemos que ordenar todo el desastre que hicimos porque está toda la casa llena de calabaza, literalmente. Hasta que en línea la ordena. Así que quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. Si quieren más videos de Halloween también. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo tanto a mi canal como al de Dani. No olviden comentar cuál es la parte favorita de ustedes del video. Y por favor, no digan la parte en la que me corté. Gracias. Y hasta acá vamos a llegar. Así que ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. Familia.